...con los manifestantes de la oposición. Manu, te escuchamos, estás con Miriam Bregman. Así es, Edgar, y ya que lo mencionás, a esta hora incluso había algunos movimientos del operativo de la Policía Federal intentando correr a los manifestantes que quedaban sobre la avenida Rivadavia. A partir de ahí se generaban nuevamente algunos incidentes. Arranco por eso, con Miriam Bregman, que hoy en un momento salió y participó de la manifestación. Bueno, qué reflexión de todo lo que pasó en la asimilación del Congreso. Nosotros que estuvimos y estamos a esta hora porque siguen deteniendo gente afuera, presos de una locura, una locura total encabezada por Patricia Bullrich, una manifestación totalmente tranquila, totalmente tranquila, como pocas veces se vio bajo un calor agobiante, pero con ganas de manifestarse, con cánticos, como cualquier manifestación, Patricia Bullrich hizo lo posible por provocar. Primero trajo a la gendarmería cuando vio que no lograba resultados, trajo a la Policía Federal y después a lo último trajo a la Prefectura. Llegó un momento, salimos con Nicolás del Caño hace un ratito acá afuera, estaba toda la calle cortada, las dos calles Rivadavia y Callao, para los que nos están viendo desde el interior del país, son dos calles muy céntricas de la Ciudad de Buenos Aires, donde transitan muchísimos autos, todos cortados porque Patricia Bullrich tenía tantas fuerzas represivas que más allá de la manifestación que seguía para adelante, ella había cortado todo acá porque no tenía dónde meter tantas fuerzas represivas. La verdad que es una vergüenza lo que está haciendo, es una vergüenza. Acá adentro había provocadores, nos insultaban cuando hablábamos y ella lo único que le interesaba era provocar afuera. Ella hizo mucha campaña con el tema de seguridad, yo estuve en los dos debates presidenciales con Patricia Bullrich y hablaba todo el tiempo de combatir a narcotráfico. Hoy acá afuera, ¿saben cuál era el comentario? ¿Así combate a narcotráfico? Persiguiendo manifestantes, trayendo decenas y decenas de gendarmes y prefectos a la puerta del Congreso. La verdad que una vergüenza con la que intenta ocultar que lo que se está discutiendo acá adentro tiene dos problemas. Uno, que la propia Libertad Avanza no lo puede defender. Hablaron muy pocos diputados de la Libertad Avanza, más bien dejaron la defensa en otros diputados que como son de otros bloques también le critican cosas. Entonces son defensas un poco complejas las que se dan. Empiezan defendiendo y después empiezan cuestionando al mismo proyecto de ley. Y después que, bueno, es evidente que es una ley que es muy impopular, sigue creciendo la impopularidad y ella intenta con este show represivo afuera cambiar el eje de lo que estamos discutiendo, que es que es una ley que va a perjudicar mucho a los que trabajan en nuestro país. Edgar, te escucha Miriam. Sí, Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, primero para cerrar el capítulo de los incidentes. Acá, a ver, tanto usted como yo tenemos experiencia en este tipo de manifestaciones. No hubo nenes de pecho acá en todo esto, porque también las fuerzas de izquierda desafiaron el protocolo de Patricia Bulli. Ustedes lo discuten, lo rechazan, todo. Pero no es que eran nenes que se portaban bien, se sentaron. Manu padeció también algunos manifestantes que estaban bastante alterados, pero digamos, hubo un desafío también hacia la fuerza de seguridad. Mirá, son dos cosas distintas. Lo que le pasó a Manu es algo que, por supuesto, vos sabés que yo no voy a compartir eso. Él tiene derecho a hacer su trabajo, participar de eso. Acá nos conocemos, está de más que yo aclare esa situación. Bebés de pecho, no, obviamente. Ejercen su derecho a manifestarse. Lo que estoy diciendo es que era una manifestación totalmente tranquila. No hay estado de sitio en la Argentina. Todavía no le votaron las facultades delegadas, así que tenemos un peligro menos para eso. No tiene por qué Patricia Bulli ir a desafiar ella a los manifestantes. Acá nadie desafía el protocolo. Acá se está tratando una ley y como siempre se hizo cuando se trata de una ley que se considera que es perjudicial para el pueblo trabajador, que viene con una inflación terrible, que viene con jubilaciones bajísimas de los gobiernos anteriores. Esto ustedes saben que yo lo denuncié siempre. No es que empiezo a denunciar ahora con Javier Milei el valor de las jubilaciones. Que hay una emergencia alimentaria, falta la comida hasta en los comedores populares. Lo dice todo el mundo. ¿Cómo no van a estar acá afuera reclamando? A la tarde se sumaron vecinos de las asambleas barriales que se están realizando en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bulli quieren andar a los garrotazos. Bueno, eso no es así. Ella no puede hacer eso. No puede hacer eso. Además invade la Ciudad de Buenos Aires. Ella dijo que estaba custodiando el Congreso. En un momento ya tenía las fuerzas federales una cuadra y media más allá. Entonces, si el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se deja intervenir federalmente, como está haciendo Patricia Bulli, es problema el jefe de la Ciudad de Buenos Aires que no tendrá la valentía de frenarla. Pero, por otro lado, las manifestantes tienen todo el derecho a estar en la calle. Acá no se prohibieron las manifestaciones. Es un derecho constitucional. No hay un solo, no han conseguido un solo constitucionalista que diga que las barbaridades que dice Patricia Bulli son legales. Me gustaría contarte, pero estamos al aire de las barbaridades que se dicen acá adentro. Incluso de aquellos que lo van a votar. Dicen, es una locura que nos hayan traído para votar las reformas del Código Penal de Patricia Bulli. Ni siquiera aparecen redactadas por alguien que tiene una mínima lógica porque lo único que quieren es meter gente presa. Si vas a una manifestación, te pueden dar una pena más alta que Agosti en el juicio de la Junta. ¿A vos te parece que eso tiene alguna proporcionalidad? Bueno, estamos todos presos y presas de una persona que con delirios represivos está llevando a la sociedad a un lugar muy peligroso. Espero que mañana seamos más en la calle. Que la manifestación sea mucho más masiva. Para que Patricia Bullrich entienda que si se discuten acá adentro cosas que perjudican a las y los que trabajan, a las y los jubilados, va a haber respuesta popular. Va a haber manifestación porque es un derecho manifestarse. No está prohibido. Como digo siempre, nadie viene acá afuera con 40 grados porque le falta peluquero en el barrio. Si vos te movilizás acá es porque verdaderamente hay problemas muy graves y que esta ley los va a empeorar y mucho. Miriam, da la impresión por lo que vemos ahora que, bueno, usted ya lo adelantó, que esta imagen la vamos a ver mañana, el viernes. No sé, usted calcula cuántos días más se puede estar debatiendo y vamos a tener este escenario. No veo, perdonen, qué está pasando afuera. Sé lo que vi hasta hace un minuto, que había una verdadera cacería. Sí, espero que esto no dure más. Alguien la tiene que frenar. Un juez, un fiscal, acá no hay nadie que tenga la valentía de frenar a Patricia Bullrich. ¿Cómo puede ser? ¿Que va a hacer lo que quiera esta señora? No, el derecho a manifestarse es legal, es legítimo, hacia la base de cualquier sistema mínimamente democrático, no te digo muy democrático. El derecho a manifestación. Ella no puede sacar a los palos a la gente. No puede hacerlo. Es una cara dura. Se la pasó hablando de la inseguridad y tiene a los gendarmes y prefectos acá afuera. Tiene que dar respuesta. Si el resto no tiene la valentía para enfrentarla, no carguen con eso a los manifestantes. Acá quedan mínimo uno o dos días de sesión. Por eso es evidente que la gente se va a seguir convocando. Y esto, la única manera de cuestionárselo es con masividad. Ya pasó con el paro y movilización de la CGT. Ya pasó. Cuando hay miles de personas, no hay manera de que Patricia Bullrich haga su show. Ella no puede llamar la atención cuando eso ocurre. Como hicimos con Sperd. Gracias, Miriam. Y dejo el cierre de la nota para Manu. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Breckman, le consulto solamente. Usted ponía como ejemplo lo que pasó la semana pasada con el paro y la movilización de la CGT, que fue realmente muy masiva, muy importante. Sí había habido unos diálogos previos con el gobierno de la ciudad, cuanto menos de cómo iba a ser la movilización en sí misma, etc. Con estas movilizaciones o las que promueve la izquierda. O sea, ¿existen esos diálogos? Y en todo caso, ¿están dispuestos a que existan esos diálogos con el gobierno de la ciudad, cuanto menos? No, acá no hay ningún diálogo y hoy el gobierno de la ciudad estuvo pintado. Jorge Macri, pintado. Lo que vimos hoy es Patricia Bullrich tomando la calle como si se hubiese dictado la intervención federal. A mí me parece, además, como abogada, viola la ley de seguridad interior. Ella no puede hacer lo que está haciendo. Su protocolo es una resolución ministerial de bajo rango y por arriba hay leyes, leyes que yo cuestiono. Mirá, no son leyes ni siquiera que yo defienda. Pero dicen que ella no puede hacer lo que hizo hoy. Lo que pasa es que acá la dejan hacer lo que quieren. A Patricia Bullrich no se la anima nadie. Esos jueces y esos fiscales que cuando nosotros decimos algo enseguida salen a perseguirnos. Ella está invadiendo territorio de la Ciudad de Buenos Aires con fuerzas federales, inventando cualquier cosa, pegándole a la gente, lesionando, lastimando a mi compañero Alejandro Vilca. Le dejaron un ojo así, lo tuve acá dos horas en la guardia porque tenía los ojos que no lo podía abrir. ¿Por qué? Porque Alejandro Vilca, diputado nacional, se acercó a la prefectura y preguntó qué pasaba, por qué estaba avanzando sobre los manifestantes que estaban quietos, quietísimos. Le contestaron tirándole un tubo así de gas lacrimógeno en la cara. ¿Vos te parece que eso es el tratamiento para un diputado que lo único que va a hacer es preguntar qué está pasando? Bueno, esas barbaridades son las que hace Patricia Bullrich. Hoy un show montado para que no se diga que lo que está pasando acá adentro es una ley desastrosa y teñida de algo que dijo Javier Milei que yo marqué acá, por eso me agredieron, porque hoy me agredieron aquí adentro cuando denuncié que Javier Milei dijo que hubo valijas de corrupción, hubo valijeros, hubo valijas y dijo que hubo coimas. Y acá estamos tratando la ley como si no pasara. En el país del diputrucho, en el país de la ley Banelco, estamos tratando la ley como si no pasara nada cuando hay graves denuncias de corrupción. Yo quiero saber quién recibieron las valijas, quiénes recibieron esas coimas. La izquierda, obviamente, nadie va a sospechar que tenemos ese manto sobre nosotros. Pero es grave que se esté tratando una ley y que cuando nos sentemos a discutir en particular, cada uno levante la manito según la coima que haya recibido. A mí me parece gravísimo. Si quieren, pueden mirar todos para otro lado, fingir demencia, como dicen las redes sociales. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a seguir denunciando que acá te estás discutiendo una ley que distintos lobbies, el presidente de la Nación asegura que distintos lobbies empresarios pusieron dinero para que se apruebe o no tal o cual artículo. Gracias. Abregman. Gracias.